Julio por Telefe, un mes con mucha potencia. Prepárate para encontrarte con Elegidos. Ellos cantan y despliegan todo su talento musical para cumplir grandes sueños. Una impactante producción que te sorprenderá. Graduados, sigue las historias de este grupo de estudiantes que se reencuentran tras 20 años. ¿Qué ocurrirá en sus vidas en esta nueva etapa? Vecinos en Guerra, un barrio que nunca imaginaste. En donde viven vecinos que tienen insólitas historias para contarte. Dulce amor, sigue acompañando esta dulce historia de amor que ya te cautivó. La dueña, ella tiene una vida exitosa, pero su familia está cada vez más distanciada. Y eso la afectará al punto de tener que tomar una decisión inesperada. El hombre de tu vida, un hombre que vivía una vida típica. De repente se convierte en objeto de amor y de deseo de cientos de mujeres. ¿Cómo convivirá con ese poder? Peligro sin codificar. Humor, situaciones cómicas y toda la ironía del show de Diego Coroy y su equipo. El donante. Un hombre vivía tranquilo sin sobresaltos hasta que un día recibe una noticia inesperada que lo cambiará todo. Morfí, todos a la mesa. Humor, buena energía y los platos más deliciosos. Junto a Karina Zampini y Gerardo Rosín. Además, los que siempre te acompañan. Telefe Noticias, primera y segunda edición. Diario de medianoche. Bailes directo. A.M. Maratones. Tres horas de las mejores novelas sin interrupciones. Íntimo. El deportivo. Descubrir América. Aislados. ¿Estás listo para vivir un mes realmente potente? En el mes de junio, enciéndete con Telefe. Siempre juntos.